con el chiste Corujo, Diego. Gracias Fede, bueno, vamos a poder conversar de fútbol y un montón de cosas que le han pasado a Corujo en este último tiempo, más allá de que se retiró como jugador profesional, creo que el último partido lo jugó en octubre del año pasado, ¿fue? ¿Octubre? Sí, por ahí, fue esa fecha, septiembre, a fin de septiembre, octubre, que fue contra Olimpia de allá, de Paraguay, y bueno, me acuerdo salir en el retretiempo, porque ya venía con dolores en la rodilla ahí, era Sergio Ortemán, entrenador, y nos miramos entre los dos y sacarme porque no puedo más, le dije. Ahora, Chiche, ¿vos tenías ganas de poder retirarte en Wonders? ¿Realmente? ¿Que fue el equipo que te vio de alguna manera en hacer futbolísticamente? ¿Te quedaste ahí con eso en el final? Sí, 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 a ver, la idea mía era poder, no sé si retirarme, obviamente, ¿no? Pero en un principio era poder jugar en Wonders, después capaz que podía jugar hasta los 38, 39, o capaz que en un mes de entrenamiento, no sé, levantaba la mano y me iba porque no podía más de la rodilla o de lo que fuera. Pero mi idea sí era de que me abrieran un poco las puertas ahí en Wonders, poder entrenar y poder ver cómo estaba, y bueno, si estaba bien, poder jugar también. ¿Cómo fue el momento de tomar la decisión a los 35 años tenés? Sí. Es decir, se terminó el fútbol para mí, que fue parte de tu vida, gran parte de tu vida. Y a ver, ya lo venía manejando desde hace un tiempo, allá en el tema de la pandemia, lo hablábamos con mi señora allá en Paraguay, eso me afectó un poco también, por estar cuatro o cinco meses encerrado en nuestra casa, que allá no se podía salir, era cuarentena obligatoria, y bueno, cuando volví, se hizo todo cuesta arriba, algunas lesiones, pasaba mucho tiempo con los fisioterapeutas, en sanidad, llegaba a casa y también con la máquina de hielo ahí poniéndome, y bueno, lo venía analizando y después se dio la posibilidad de no poder jugar acá en Wonders, y eso la verdad que me bajoñó un poco, y bueno, ya a principios de este año ya se hizo mucho más importante la idea del retiro, y bueno, así fue. Matías, ¿qué tan identificado te viste con la situación que le tocó vivir a Agustín Canovio, con este resultado adverso, como lo dice Peñarol en su comunicado, con respecto a lo que te pasó vos en el 2007, donde también tuviste un control positivo? Sí, me sentí identificado por, lo veo muy similar, conozco a Agustín, jugué dos años con Agustín, una persona, si bien tiene 22, 23 años, cuando lo conocí tenía 20, con todos los códigos, tipo respetuoso, educado, profesional, imposible de que le dieran un control sorpresivo, un control positivo, y en mi caso también, lo asimilo mucho, aparte tiene una familia detrás, el padre, la madre, la hermana, todos, lo acompaña muchísimo, y bueno, le mandé mensaje, le dije de que trate de él estar con su familia, de apoyar a sus padres, que son los que más sufren, y bueno, a mí me tocó pasar por algo similar, donde yo lo vi desde muy chico también, cómo sufrieron mis padres, mis abuelos, toda la familia. Nada más, vos tenías 20 y pocos años. Yo tenía creo que 20 o 21, y bueno, la misma edad que Agustín, y me tomó totalmente por sorpresa, así que nada, le dije eso, que le diera para adelante, que cuidara y esté con sus padres, que son los que más están sufriendo. ¿Nunca pudiste cerrar vos ese capítulo? Yo me acuerdo de una charla que tuvimos en la radio, en ese momento, y dijiste, si pudiera ser lo que a mi alcance estuviera, no quisiera irme de esta vía sin saber qué fue lo que pasó. Sí, a ver, yo estoy muy tranquilo, siempre me preguntan, hablo y no tengo nada que esconder, porque obviamente sé lo... A ver, no sé lo que pasó, pero yo en ningún momento ingerí nada. Entonces, tanto en lo personal, como toda la gente que me rodea, amigos, familia, y también la gente de acá que me conoce, sabe que yo en ningún momento consumí. Y bueno, sí, obviamente, me queda la espina de saber qué fue, porque yo hasta el día de hoy nunca supe. Después iba a los controles anti-doping que después tenía cuando volví a jugar y iba temblando, porque como me había pasado esa vez, digo, bueno, me pasa otra vez y me quedo sin jugar al fútbol. Otra vez lo mismo, salí en todo el lado de que di positivo y yo la verdad que nunca hice nada. Me queda así de haber hecho un poco más de protestar un poquito más, un poquito más de lío. Yo también era muy chico, no entendía lo que estaba pasando. y bueno, no sé, de viajar a Estados Unidos, de hacerme algo un poco más concreto. Si bien yo me lo hice al otro día que me enteré, un control privado de todo, y salió negativo, bueno, me dijeron de la ficha médica, ahí velozo, y eso de que del control que valía era el que me estaban haciendo ellos y bueno, no había nada para hacer. Chiche, ¿cómo estuvía hoy, un año después de haber dejado jugar el fútbol? ¿Se te está haciendo difícil el día a día, más allá de que entrenás por tu cuenta, el hecho de no compartir vestuario, de no tener la zanahoria ahí pensando en el partido del fin de semana, ocupar las horas? Sí, ocupar horas, es lo que se me hace un poco más ahí raro, porque bueno, antes cuando jugaba, obviamente casi siempre entrenábamos por la mañana y me llevaba, o por la tarde, me llevaba 6, 7 horas del día todo eso, pero la verdad que no extraño, no extraño para nada, no extraño hoy domingo, no extraño estar concentrado para poder jugar, o los días de partido, o cuando voy al estadio y veo a la gente, no extraño. Fue una decisión que ya la venía manejando hace mucho, capaz que en el día a día, yo que sé, en el vestuario de la ronda de mate con los compañeros, la hora antes de entrenar, eso sí, de contar algún chiste, alguna anécdota, de reírnos un poco, pero trato de llevarla de la mejor manera, voy al gimnasio de mañana, llevo a la nena en la escuela, por ahora la llevo bien, después conociéndome obviamente, voy a querer hacer algo, porque esto fue todo muy prematuro el retiro. Bueno, de hecho estás haciendo el curso de entrenador, ¿no? Claro, estoy haciendo el curso de entrenador, donde en diciembre cumplo un año, son dos años y medio, y bueno, algo obviamente voy a hacer para ocupar la cabeza, porque bueno, yo soy así, y tratar de siempre estar en movimiento, de estar ocupado, y bueno, ahora estoy tratando de disfrutar un poco de la familia. Matías, fuiste parte del proceso de selección, ¿qué te genera cuando hoy te enfrentás a la tele y ves a este Uruguay? ¿Estamos jugando como te gusta a vos, o sentís que algunos jugadores quizás, por un tema hasta de edad, ya no están como estaban cuando jugaste? Y a ver, los años nos pasan a todo, obviamente de que van creciendo, y bueno, y a nivel físico se va repercutiendo, por mucho desgaste, por muchos años, y bueno, hay jugadores que obviamente no son lo mismo que hace 3, 4 años atrás, pero bueno, tienen un legado en la selección, una historia, y son los que marcan el camino, y son los que marcan este proceso, y después hay jugadores, y tienen jerarquía, que lo han marcado durante, desde que empezaron a jugar, y después están los jóvenes, donde hay una camada espectacular, yo la verdad que le tengo mucha fe a la selección, me gusta mucho, me gusta cómo intenta jugar por momento, está muy bien armado en todas las líneas, hay jugadores jóvenes, que lo que han demostrado, a corta da y lo han hecho muy bien, así que bueno, esperemos lo mejor, son partidos fundamentales estos que vienen, con Colombia de local, más que importante, y bueno, me tengo toda la fe, aparte está el cuerpo técnico, que son los que marcan el camino, y son los que bajan la idea, así que en ese sentido estamos bien. Lo conocés muy bien al maestro, te dirigió Tabárez, Tabárez también se encargó de decir, como que ya están preparando el último baile, pero vos compartiste en San Lorenzo con Diego Aguirre, ¿te parece que Diego puede ser un candidato, para cuando el maestro diga, no va más, después del Mundial de Qatar, donde ojalá Uruguay clasifique, Aguirre pueda ser un candidato, para dirigir a la selección? Sí, seguro que va a ser candidato, no sé si lo va a hacer o no, como van a haber otros candidatos también, pero bueno, yo creo, puedo hablar de Diego, porque lo tuve en diferentes equipos, y una persona que está preparada, él y todo su cuerpo técnico, a mí me ayudó un montón, lo conozco, y sé que él tiene ganas de dirigir la selección, ojalá que se le pueda dar, se lo merece, y si no, bueno, obviamente hay que buscar otras alternativas, ya que el maestro se va, ojalá que sea después de Qatar, pero bueno, estoy tranquilo, porque bueno, hay técnico, y sobre todas las cosas, hay jugadores, y está el proceso, se va el maestro, pero deja todo en su lugar, y los jugadores que están, van a seguir, con todo el respeto, y todas las ganas, de venir a la selección, que bueno, es lo más grande que hay. Muchachos, los escucha Matías Corujo. Bueno Matías, primero saludarte, mandarte un abrazo grande, me imagino que no deben ser fáciles, estos primeros días, estas primeras horas, después de dejar el fútbol, y si bien ya hablaste con Diego, a lo que querés, a lo que apuntás, y tratar de ocupar la cabeza, lo mejor posible, y lo máximo posible, no debe ser sencillo, las primeras horas son las más complicadas, cuando de repente ya, no armás el bolso, sabés que no vas a ir a entrenar, de forma profesional, esos son los días de más impacto, y después como que te vas acomodando, ¿no? Sí, 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 Rodrigo, la verdad que, a ver, se complica, es bravo, saber que te levantás, o que te vas a acostar, ahí estás cenando, y decís, mañana no, no me pongo la alarma, para ir a entrenar, no voy a compartir con los compañeros, obviamente que es difícil, no se hace fácil, pero bueno, como le decía, yo ya lo venía manejando hace un tiempo, yo ya estaba, la verdad, sí, yo ya estaba un poco sufriendo, el día a día, por el tema de las lesiones, ¿y ahora te da la rodilla, Chiche, para entreverarte ahí en la liga local, te da, o te duele? Y bueno, me molesta, sí, me molesta un poco, por el tema de las canchas duras, todo, me está molestando, no, no, hace que corra mal, entonces se me cargan otros sectores, de las piernas, de la otra, y bueno, voy a entreverarme ahí, me decidí por jugar acá en el Artigas, para dar una mano al club, a toda la ciudad, que bueno, hoy por hoy es el único cuadro que hay, y aparte el nene, también está jugando ahí, y bueno, vamos a ver si no va bien. Bien, Chiche, con Wander, con el paso de las horas, ¿pudiste surgir ahí ese desencuentro que hubo, de repente no tener una oportunidad, no sé si con Mauricio Nani, con el presidente, con Daniel Carreño mismo, ¿hubo chance de poder hablarlo con el paso de la semana? No, con Nani no hablé más, con Daniel le mandé mensaje, cuando yo doy la noticia por Instagram, que más o menos lo hago oficial, le escribía, antes de que salga, le escribía a todos los entrenadores, que fueron importantes a lo largo de mi carrera, y Daniel obviamente que es uno, porque me hizo debutar en primera, y tuvimos una linda conversación, tanto con él, con el chifle barrio, que me vio de chiquito en Wander, y bueno, no salió el tema ese, de bueno, de por qué no fui a Wander, la verdad que ya había pasado, y es como que ya, doy vuelta a la página, con el que hablé fue con el presidente, por febrero de este año, también una charla cordial, donde me dijo de que, de que bueno, no se abrían las puertas para mí, lo entendí de buena manera, está todo bien, soy un agradecido a Wander, siempre lo voy a estar, pero bueno, no me gustaron las formas, y bueno, yo soy un poco de decir las cosas, sincero, y bueno, se las hice saber, pero siempre con respeto, y siempre estar agradecido, al club que me formó, y me educó desde chico. Chiche, mirá, hubieras podido jugar un poquito más, te lo perdiste, ¿viste? Hubiera, ese fútbol champán, que precisaba en el medio, pero está, me limpiaste, me limpiaste, me limpiaste, no hay problema. No, 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 vos sabés que, bueno, las ganas eran de jugar en Wander, la verdad que, bueno, pasaba por ahí, de poder retirarme, de vivir, todas las cosas que viví durante 12 años ahí, y bueno, para mí era muy chocante, jugar en otro equipo que no fuera Wander y Peñarol acá en Uruguay, siempre más o menos decía, de que iba a jugar en esos dos clubes, obviamente que me encantó que me llamara para ir, te lo dije personalmente, pero, pero bueno, mi cabeza estaba en otro lado, tratar de, de que los nenes me vean, de que mis padres me vean, de que mi señora, de que toda la familia me vea con esa camiseta, pero, pero bueno, después no se dio, después me bajoneé, no quise jugar más, me picó un poco, ahí el bichito a principio de este año de, de poder jugar, con mi representante tiramos ahí dos o tres líneas, como que a Wander, bueno, digo, no se dio lo de Wander, bueno, voy a probar en otro lado, porque también pasa por uno, y bueno, después ya vi que no me daba, no, 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 no me daba el físico, y bueno, ya pusimos punto final. Escuchá, Chichi, una cosa ahora que te escuchaba, donde te estás preparando, haciendo el curso, ¿cuál es, en dónde te gustaría, porque todos tenemos en el inicio, una idea, a algunos les gusta ser más formadores, también juveniles, otros ya les gusta poder agarrar a un equipo de primera división, otros les gusta ser auxiliar, porque se sienten capacitados, como para poder acompañar a alguien, vos cómo te visualizás? A ver, yo estoy haciendo el curso, hoy por hoy, no me veo como entrenador, lo estoy haciendo, porque me conozco, y a ver, yo quiero seguir ligado al fútbol, porque es lo único que sé hacer, después no sé hacer otra cosa, porque lamentablemente no estudié, no me formé, y bueno, y veo la posibilidad, como entrenador, que puede estar. A mí me gustaría arrancar primero de la juvenil, de poder dar una mano a, no sé, a los niños de 12, 13, 14, 15, estar un tiempito ahí con ellos, formarlos, enseñarles lo poco que uno le puede ayudar, el tema de los códigos, del respeto, de cuidar la profesión, me gustaría ahí, aprender ahí, a ganar experiencia ahí, formarme bien, y bueno, y después obviamente, si está la posibilidad, después de hacer un buen trabajo ahí, de dirigir en primera, bienvenido sea, obviamente que voy a agarrar si estoy preparado, si veo que yo no estoy preparado, por más que me venga a buscar, no sé, en este caso, ponerle Wander, mi respuesta va a ser que no, porque, porque nada, yo soy un, a ver, me gusta siempre dar los pasos firmes, y, y me gustaría siempre arrancar desde abajo, y, y tratar de, de formar a los chicos, y, y ganar experiencia también yo. Matías, ¿cómo te va? Aprovecho para saludarte, este, ya que hemos tenido, una experiencia de vecinos allá en, en Paraguay, y la relación fue muy linda, muy respetuosa contigo y con tu señora, salvo el perro, que me molestaba bastante, y no me dejaba dormir de noche, por lo demás, la verdad que todo fue, fue, fue muy bueno. Te saludo, te mando un abrazo, y, a todos nos pasó, que tuvimos que dejar de jugar un día, y yo también me fui para mi pueblo, y, si tenés la vocación, para hacer el curso, tenés la vocación, para trabajar con chicos, algo muy importante, te va enseñando, vas aprendiendo, vas haciendo experiencia, y vas a hacer algo muy importante, que es lo que nosotros tenemos que atacar acá en Uruguay, que es trabajar con los juveniles, así que, yo te aliento para eso, te mando un abrazo grande, saludos a tu familia, este, y me parece muy bien, incluso ahí mismo, en el sauce, me imagino que habrá muchos chicos ahí, que para comenzar, yo comencé en Florida, y se puede comenzar, en cualquier lugar se puede comenzar. Sí, bueno Gerardo, te saludo, te agradezco por las palabras, y, bueno, pasamos lindos momentos, siempre en Paraguay, allá éramos rivales, pero, pero bueno, vivíamos, yo vivía en el cuarto piso, y Gerardo vivía en el segundo, y, y bueno, nos encontrábamos ahí, eso, pero, pero siempre, bien, siempre, había muchos uruguayos en ese entonces, y pasábamos lindo, y bueno, como decís vos, a mí me encanta ayudar, me encanta, ahora, por ejemplo, estoy acá en el Artiga, y entrena su 14, soy 18, y me gusta ir antes, y, y verlo, y, y poder una mano también, porque yo salí de ahí, y, y ayudar al club, y, y nada, y después, bueno, tratar de, de, como decía, de, de, de enseñar, y, y el tema de la educación, el respeto, que, que, que es fundamental para ellos, con muy poca edad, de, de, de que vayan aprendiendo todo, ¿ves? Bueno, muy bien, muy bien, Chiche, le mandamos un gran abrazo, y lo mejor para vos, seguiremos muy atentos, Coquita, vuelva para la capital, no se pierda ahí en el sauce, que no se quede a comer, porque no está todavía en condiciones, de andar comiendo asado ahí, no, que se venga, que está a dieta, no, 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 recién le preguntaba a Chiche, porque además hoy, se enfrentan, dos equipos, de los cuales él es hincha, hoy, Peñarol Wander, en el campeón del siglo, ¿te queda cuánto? ¿20 minutos? Me queda 20 minutos, ¿vas a ir? Y no iba a ir, pero ahora me dijiste, y, vos sabés, como que me había olvidado, ayer lo pensé, y, capaz que voy, voy a ver si puedo conseguir alguna entrada ahí, a ver si, si llamo a alguien, y, Coca te da, si tiene todos los contactos, Coca. No hay otra, no hay otra, ya está, no, no hay otra, hoy domingo, y, vamos a ver, sí, a ver si llevo al nene, que, bueno, le gusta, y eso, y está lindo hoy porque, bueno, se chocan los dos equipos que, que me gustan, que soy hincha, y, y bueno, vamos a ver qué pasa. Chiche, gracias por recibirnos en Dugasa. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la visita. La próxima a poner un poco de calor a la parrilla. Está fría la parrilla, la verdad que está fría, hay una piñata. ¿Qué asado, qué asado querés que coma? No, no sé lo que es la parrilla, creo que la parrilla, mirá, creo que la parrilla tiene, mirá, la piñata del cumpleaños. Ahí está Fede, mostré la piñata, fue el cumpleaños del hijo de Chiche, el domingo pasado, el domingo pasado. Así está la parrilla, con una piñata, con una piñata, y vos querés que me quedaba como un asado. Voy a prender un foco de Villagarde. No, 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 después le voy a mandar una fotito, después si quieres le mando una fotito. por lo mejor que hiciste, porque si no, Jocas se instala, está bien. Dale la piñata a Jocas que se la lleve. No se me va a amar, no se me va a amar. Que se lleve la sorpresita. gracias, un placer, gracias a ustedes. Jocas, gracias. Abreu, muchachos, un placer como siempre. Gracias, trae datos de pelusas ya en Paraguay, si puedes rascar algo ahí con Jocas. Sí.